¿Crees saber mucho de fútbol? Descubrámoslo. ¿Cuál de estos equipos tiene más Champions? El Milan cuenta con 7 Champions. ¿Quién es el máximo goleador de Argentina? ¿Leonel Messi cuenta con un total de 108 goles? ¿Qué jugador tiene nacionalidad francesa? Dayotupamecano es el jugador con nacionalidad francesa. ¿Cuál de estos jugadores tienen 6 Champions? Luka Modric es uno de los jugadores con 6 Champions. ¿Cuántas Copas del Mundo ha ganado México? Actualmente México no ha ganado ni una Copa del Mundo. Si contestaste correctamente 4 de las 5 preguntas, felicidades, tienes conocimiento del fútbol. Si no fue así, sigue estudiando, nos vemos.